... Te están intentando ayudar. Cariño, que te ha robado, que te ha tratado como una mierda, que te ha dicho durante siete años que no valías una mierda, que te ha hecho respeto como un puto tío... ¿La pita se ha metido así, que parece un aleviano? Claro, ¿no te das cuenta que eres sumisa a él ahora mismo, que él es un dominador? Cariño, escúchame. Tienes que romper con eso, por favor. Ya está, ya está. ¿Por qué no vas a poder tú salir a tomar una cerveza con una amiga? Es por tu bien, mi vida, que es por tu bien. Es que necesitamos ayudarte, es que si no... Cariño, que sigues así hasta que te corten el cuello mañana o te tiran por la ventana, no me jodas, hombre. Sí, ya la he amenazado con un cuchillo más de una vez. ¡Eh, por Dios! Que te lo quitas ya de encima, que ya está bien, que son siete años. Te llevamos... Escucha, ¿quieres que te llevemos a comisaría nosotros? Luego te traemos, cuando termines, para presentar la denuncia, por favor. No, no, es que no quiero presentar la denuncia. No, no quiero. Es una discusión, pero estos son siete años de machaque, 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 machaque. Y no es su marido, es su novio, y vive en su casa de ella, y trabaja ella, que no trabaja él ni siquiera, lo mantiene ella. Ya. Chica, a tomar por culo, hasta luego, venga, tú la verdad que sabe, ¿sabes cuándo tú vas a recapacitar? Cuando te den cuidados intensivos en el 12 de octubre, que te haya al lado, ahí tú vas a recapacitar. Tiene toda la razón, ¿eh? Escúchame una cosa, ¿qué vas a esperar? ¿Algún día se le vaya la mano de verdad? Que yo lo conozco, que hemos tenido más de una pelea, que yo lo conozco, pero que yo lo sé, que es muy buen niño, que son siete años, yo lo conozco, y tiene un carácter muy fuerte, pero que él no, no, que no, que yo lo conozco. Piénsatelo, de verdad, piénsatelo, porque va a haber un día que se caerá demasiado, y se le va a escapar la mano, y a lo mejor te vas a ver con la cabeza abierta, y ese día vas a decir, hostia, hostia. Escúchame un momento, ¿cómo te trata? Solamente vi cómo te trata. Que yo lo conozco, coño, joder, que no la tenías que haber llamado, joder, no eres la mala, gorda, pero no tenías que haber llamado a la policía. Coño, que te estoy ayudando, mi vida. Que vale una cosa que me ayude, pero que no me iba a hacer nada. Coño, que vamos a hablar las cosas en casa. Eso lo dices tú. Sabes de sobra que te lo ha hecho millones de veces. ¿Cómo te ha llamado, hija de la gran puta? Me llevo tu dinero. ¿Qué te ha dicho hoy? Me llevo tu dinero, quédate zorreando, que eres una perra. ¿Cuántas veces te ha dicho toda esa mierda? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Por tomarte una Coca-Cola aquí al lado. ¿Cuántas? Que ya está bien, que ya está bien, que no te dejes machacar más, que tienes 23 años, que puedes vivir una vida preciosa. Ella trabaja, ella saca su casa adelante, tiene su casita pagada y el otro hijo de puta encima le dice, vende la casa, vamos de Ocupa a gastarse el dinero. Cuando tiene su casa, coño, como yo le he dicho, no seas loca. ¿Cómo vas a vender coño en día a una niña de 23 años teniendo su casa? Ya ves, ya ves. Es que yo qué sé, yo no sé ya qué decirla, no sé, parezco yo la mala, pero es que todo lo que le estoy diciendo, eso lo estoy diciendo delante de ella. Ella verá lo que hace, yo qué sé. ¿Y llevas siete años aguantando esto? Siete años, y diciéndole que se joda, que por estar conmigo me tiene que pagar todo y tiene que tratarme como un rey. Y a la mínima le quita el dinero, le quita las cosas o se larga y se va dos o tres días. Dime si no es verdad. ¿Eh? Que dejes ya de pisarte, que vales mucho, tonta. Que hay miles de tíos que te pueden querer, que tienes 23 años para seguir para adelante. Yo que sé, ya no sé qué más decirla. Es que no, no entra en razón porque es que se ha dominado completamente. Pero total, pero total, sumisa total. Sí, sí, totalmente. Sumisa total. Y cada vez más, 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 cada vez un punto en el cable de la razón, lógico.